Estamos con la señal del Palacio de Miraflores, donde hay información importante a esta hora, reporta Indira López. Adelante. Gracias José Manuel por este contacto informativo que lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Y al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Doctor Jorge Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela y una feliz cena para todas y para todos, para nuestras mujeres, nuestros hombres, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras niñas y nuestros niños. Me voy a permitir sacarme la mascarilla que se ha convertido ya en una herramienta fundamental en el combate que el mundo entero lleva para enfrentar al COVID-19 y muy especialmente el combate de todo el pueblo de Venezuela para detener la transmisión de este virus que ha asolado a la humanidad entera. El presidente Maduro señaló el día de ayer y luego el día de hoy en una muy importante rueda de prensa donde presentó testimonios verdaderos de los terroristas norteamericanos con las intenciones que tenían, con las contrataciones a las que fueron sometidos en el entrenamiento en Colombia. Pero en el marco de esa rueda de prensa de haber yugulado la incursión militar terrorista contra Venezuela del pasado fin de semana y el día lunes, también señaló que además de resguardar la paz de toda la república, la paz de todas, la paz de todos. La paz de quienes son de sectores populares, de quienes son de clase media, de quienes son de clase alta, la paz de quienes militan en el chavismo, de quienes militan en la oposición y de quienes no militan en ninguna tolda política. Esa es la paz que está defendiendo el gobierno bolivariano, la paz de todos, la paz de todas. La situación de violencia desbordada que buscaban estos terroristas hubiera generado zozobra, angustia, baños de sangre, muerte para toda la población. No hubiera discriminado ni por toda la política, ni por religión, ni por género. Pero además del resguardo de la paz de la república y de allí la ruindad de quienes planificaron este atentado, esta incursión, justo en medio del combate de todo el pueblo de Venezuela contra la pandemia por COVID-19. Además, nosotros no nos descuidamos en la misión principalísima de combatir, de detener la cadena de transmisión, de controlar la infección en la población por COVID-19. En ese sentido, queremos informar que acaba de culminar la reunión de la comisión presidencial para el control, el combate y la cura de la infección por COVID-19. Y como ya es un evento habitual para todo el pueblo, le informamos que el día de hoy, 6 de mayo de 2020, debemos anunciar 12 nuevos casos en las últimas 24 horas. 8 casos corresponden a personas del sexo masculino, 4 casos a personas del sexo femenino y tenemos 6 casos del estado de Nueva Esparta. Ya vamos a hablar un poco más de esto, sigue vivo, sigue encendido el foco de la irresponsabilidad, el foco de la avaricia, el foco del incumplimiento de las normas en la academia de béisbol en el estado de Nueva Esparta. 6 nuevos casos en el estado de Nueva Esparta, 4 casos en el estado de Bolívar, también vamos a conversar brevemente sobre eso porque en el estado de Bolívar, los 4 casos que fueron detectados allí en el estado de Bolívar fueron detectados por los puestos que tenemos allí destinados para cualquier persona venezolana o venezolano que desee ingresar por nuestra frontera con Brasil, así como nuestra frontera con Colombia. Estos 4 casos, los 4 provienen de Brasil y haciéndose el protocolo que ya está establecido de pruebas rápidas y PCR, se logró detectar la presencia de COVID-19 en estos 4 compatriotas. También tenemos un caso en el estado portuguesa y un caso en el estado de Falcón, ambos casos provenientes de Colombia que fueron detectados también en el puesto fronterizo y fueron sometidos a los protocolos de cuarentena, de pruebas rápidas y de PCR que está establecido en ambas fronteras. Fíjense, algo muy importante, los focos más importantes que tiene Venezuela en los actuales momentos activos o provienen de algunos de los focos que ya conocemos bien, como es el caso del estado Nueva Esparta o el estado Aragua o el estado Miranda o provienen de la frontera con Brasil o la frontera con Colombia. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Si vemos un momentico esta página, que es una de las páginas llamadas World Omitter, que determina el estado, la evolución de la pandemia en el mundo entero, fíjense que Brasil ya se encuentra en el décimo lugar del mundo entero con 125.218 casos totales. Solamente ayer reflejó 10.503 casos y 8.536 muertes totales lamentables para la hermana República de Brasil. La irresponsabilidad de un gobernante ha generado una verdadera situación de crisis humanitaria en nuestra hermana del sur, la República Federativa de Brasil. Y eso es una amenaza para Venezuela también. Nosotros por eso debemos mantener la guardia en alto en lo que tiene que ver con todas las personas que ingresen desde la hermana República de Brasil. Otro tanto ocurre con Colombia. Porque si nosotros no hubiéramos puesto estos puestos fronterizos, si no hubiéramos instalado estos puestos fronterizos allí en la frontera sur con Brasil y en la frontera occidental con Colombia, pues todos los casos que han ingresado desde Brasil y todos los casos que han ingresado desde Colombia hubieran significado que en sus respectivas localidades, en las zonas donde vive, si vive en Falcón, si vive en Portuguesa, si vive en Anzuategui, si vive en Zulia, si vive en Lara, si vive en Carabobo, si vive en Aragua, pues hubieran empezado a haber diseminación comunitaria de los casos que llegaran importados desde Brasil y desde Colombia. Así fueron los primeros casos que detectamos en Venezuela. Eran personas que provenían de viajes en avión o de España o de Italia o de República Dominicana o de Estados Unidos. En ese sentido, reportamos que de los casos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que provienen del Estado de Nueva Esparta, todos son producto del foco de la Academia de Béisbol. Una persona femenina de 18 años, familiar de uno de los militares de los guardias costeros que están allí en la zona de Pedro González, un masculino de 23 años, también militar del Comando de Guardia Costera, un masculino de 21 años, también militar del Comando de Guardia Costera, otro masculino de 35 años de edad del mismo Comando de la Guardia Costera, y un masculino de 39 años, también del Comando de la Guardia Costera, y también un joven de 18 años de edad del comando de la Guardia Costera que también resultó positivo en el despistaje con pruebas rápidas y con PCR que se hizo peinando no solamente todo el pueblo sino todo el estado Nueva Esparta. Todos están ingresados en hospitales sentinela, en el hospital militar o en CDI y debo decir como una buena noticia que todos se encuentran asintomáticos pero igual están recibiendo tratamiento según el protocolo ya establecido por la Comisión Presidencial. Luego tenemos los casos provenientes de Brasil, son cuatro casos. Una niña de 7 años de edad que vive en el municipio Simón Bolívar en Barcelona del estado Anzuategui que ingresó por el plan fronterizo, ingresó por el estado Bolívar el día 2 de mayo se le hizo, se mantuvo en cuarentena y en la cuarentena a la que se le sometió allí en el estado Bolívar en la frontera sur se le hizo la PCR y dio positivo, se encuentra hospitalizada en el hospital de Santa Elena de Guayrén está recibiendo tratamiento y está asintomática actualmente. Una femenina de 43 años de edad, también en este caso natural de Miranda del municipio Plaza de Guayrén procede de Manaos, Brasil, se fue captada en el plan fronterizo en el estado Bolívar allí estuvo ingresada en cuarentena, estuvo cumpliendo con la cuarentena en el punto de atención social integral el día 6 de mayo se le hace la correspondiente PCR dando positivo por lo cual es ingresada en el hospital de Santa Elena de Guayrén y está recibiendo tratamiento está actualmente asintomática y un elemento de cuidado es que presenta un embarazo de 7 semanas de gestación tenemos también un masculino de 20 años de edad del estado Bolívar, del municipio Piar, de Upata que viajó a Manaos, ingresó al país el 2 de mayo, fue trasladado al punto de atención social allí estuvo cumpliendo la cuarentena, se le realiza PCR el 6 de mayo y da positivo por lo cual es ingresado en el hospital de Santa Elena de Guayrén otro tanto un masculino de 20 años de edad, del estado Bolívar, también del municipio Caroní que proviene de Manaos, da positivo a la prueba de PCR el 6 de mayo y está ingresado en el centro de diagnóstico integral de Santa Elena de Guayrén luego tenemos los casos correspondientes al estado Falcón y al estado portuguesa el de Falcón es un masculino de 23 años de edad, del municipio Carirubana, de Punta Cardón y es un obrero, un trabajador proveniente de Cúcuta, de Colombia ingresó el 26 de abril a Venezuela allí fue captado en el plan Táchira, en el punto de atención social que tenemos allí se cumple, se mantiene en cuarentena, se le hacen pruebas rápidas y en Falcón, después de que las pruebas rápidas dieron negativo fue trasladado a Falcón y en Falcón también debió cumplir la cuarentena para terminar su aislamiento fíjense como es un protocolo muy preciso es un protocolo donde es muy difícil que se escape un caso porque se cumple la cuarentena en el sitio de ingreso o es en Táchira, o es en Zulia, o es en el estado Bolívar se le hacen pruebas rápidas, se le mantiene la cuarentena pero después cuando es trasladado a su estado, a su lugar de procedencia a su lugar de residencia también debe guardar la cuarentena y también se le hacen allí pruebas rápidas y pruebas de PCR y resulta esta prueba de PCR positiva el día 6 de mayo de inmediato es ingresado en el centro de diagnóstico integral de Punto Fijo es un caso importado de Colombia el caso del estado portuguesa es una mujer femenina de 21 años de edad del municipio Ospino ella proviene de Bucaramanga, de Colombia y fue captada en el plan fronterizo en el estado Táchira ingresó al país el 18 de abril se traslada al puesto del punto de atención social integral PASI para cumplir su cuarentena se envía a portuguesa junto a una hija de 7 meses positiva a COVID-19 el 25 de abril ella, la madre, se encontraba negativa pero se hace positiva cuando es trasladada a su sitio de residencia en Ospino en el estado portuguesa se le da CPCR y allí da positiva aun cuando está asintomática fue ingresada en el hospital de Ospino y se le está cumpliendo el tratamiento según los protocolos de tratamiento establecidos en resumen 379 casos una buena noticia es que tenemos 176 pacientes recuperados al día de hoy 46,4% eso es una buena cifra respecto a las estadísticas mundiales 98 pacientes están hospitalizados en hospitales centinelas 75 en centros de diagnóstico integral 20 en clínicas privadas y lamentablemente tenemos 10 personas fallecidas es importante señalar que al día de hoy la tasa de letalidad es decir, el número de pacientes fallecidos respecto al total de pacientes se encuentra en 2,64% es una tasa de letalidad que tiene Venezuela claro, cada persona que fallece es un dolor para sus familiares y es un dolor para todos nosotros pero también hay que decirlo Venezuela es uno de los países con la más baja tasa de letalidad por COVID-19 les mencionaba un poco esto al comienzo fíjense cómo está la distribución en los estados solamente el estado de Nueva Esparta con dos focos principales el foco de Pedro González y el foco del municipio Manero presenta un tercio del 32% del total de casos del país 122 casos en el estado de Nueva Esparta la mayor parte de ellos jóvenes y algunos prospectos verdaderos del béisbol profesional que incluso han sido firmados por equipos de las grandes ligas a eso puede llevar la irresponsabilidad y la avaricia de algunos en Miranda 92 casos Distrito Capital 32 casos Aragua 34 casos Táchira 21 casos La Guaira 5 casos Bolívar 9 casos Varina 7 casos Portuguesa 5 Zulia 6 Trujillo 7 Anzuategui 4 Apure 3 Cogedes 1 Falcón 4 Guarico 2 Lara 5 Los Roques 4 Mérida 1 Monagas 1 Sucre 1 Y Aracuy Perdón Sucre 2 Y Aracuy 2 casos El esquema la distribución por sexo es similar a la que ocurre en las estadísticas mundiales mayoría del sexo masculino 209 del sexo masculino 170 del sexo femenino Les mencionaba anteriormente que tenemos un número muy importante de pacientes recuperados pero de aquellos pacientes que presentan algún tipo de situación de síntomas tenemos 116 pacientes completamente asintomáticos 73 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda leve 3 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda moderada y un paciente con insuficiencia respiratoria aguda grave en unidad de cuidados intensivos hemos venido disminuyendo el número de pacientes que se presentan que han requerido unidad de cuidados intensivos y todos rezamos por la recuperación de todos estos compatriotas que están presentando síntomas por COVID-19 Yo les mencionaba antes que en los actuales momentos el 8% del total de casos son casos provenientes del ingreso por el estado Zulia por el estado Táchira por el estado Apure o por el estado Bolívar y no solamente eso sino que todos aquellos que ingresan o que ingresaron antes de que instaláramos las PASI los puntos de atención social integral pues llegaban a sus sitios de residencia y se dieron al comienzo del control de la pandemia se dieron muchos casos de infección intrafamiliar y de transmisión comunitaria en cuanto a una de las que ha sido la herramienta fundamental una de las herramientas fundamentales en el combate que Venezuela ha dado contra el COVID-19 reconocido por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud está la encuesta del sistema patria de los 19.502.703 personas que están inscritas en el sistema patria 19.258.084 han contestado la encuesta y hemos visitado 200.252 personas de esas 200.252 personas hemos separado 23.475 personas y hemos ido a sus casas y hemos detectado que presentan algún tipo de síntomas gripales diversos de todos este grupo para poder realizar este trabajo intenso que creo que solamente Venezuela está realizando en este momento tenemos a 11.100 profesionales de la misión médica cubana de las misiones médicos integrales comunitarios enfermeras sanitaristas Venezuela ha hecho al día de hoy 495.730 pruebas diagnósticas en que debemos ir un escalón más allá y masificar más aún en las siguientes etapas en las etapas ya cuando estemos ya en control de la vía de transmisión no hemos logrado todavía el control de la vía de transmisión hemos controlado la diseminación exponencial del virus pero todavía no hemos roto las cadenas de transmisión para lograr romper las cadenas de transmisión se hace una herramienta fundamental el realizar exámenes masivos a la población de inmunoglobulina G de inmunoglobulina M y también las llamadas pruebas diagnósticas moleculares con PCR hemos hecho 495.730 pruebas eso representa 16.524 pruebas por millón de habitantes somos el país de América Latina y el Caribe que más pruebas para diagnóstico de COVID-19 hace en todo el continente americano en toda Latinoamérica corrijo y en el Caribe y hay un elemento fundamental y es que todas estas pruebas son absolutamente gratuitas a toda la población así que mantengámoslo en esta cuarentena que es una cuarentena voluntaria pero fundamental para el control de la diseminación de el COVID-19 fundamental y muy importante el uso de la mascarilla ya es una es una convención universal que el uso de la mascarilla realmente previene de la infección persona a persona por COVID-19 mantengamos las normas de higiene el lavado frecuente de manos con jabón nosotros mantenemos el proceso de desinfección en las zonas relacionadas con el espacio público y si no necesita salir por favor no salga de su casa muchísimas gracias actualizado el parte de la comisión presidencial para la atención del COVID-19 12 9 casos para sumar 379 en todo el país y más de 495 mil pruebas rápidas se hacen en todo el territorio para ir en el despistaje masivo personalizado que ha ordenado el presidente de la república para proteger al pueblo de Venezuela con esta información vamos a devolver el pase al estudio adelante